Primero va a haber una exhibición de Manos Libres, ahí tenemos a María José Flores, una muchacha encantadora, Valle Soletana, que está haciendo un trabajo muy importante y va a actuar en Manos Libres. Manos Libres es, bueno, es la base quizá de la gimnasia rítmica. No hay en Campeonatos del Mundo, no hay en Olimpiadas, pero repetimos, es la base de la gimnasia rítmica. Y María José Flores es quien va a actuar ahora. Lleva ya unos años, como van a ver ustedes en los ejercicios, porque es muy fácil comprender que no se puede hacer lo que está haciendo María José sin llevar tiempo actuando, pero es la proyección para que esta gimnasta, como todas las que empiezan, puedan llegar después a hacer los aparatos dentro de la gimnasia rítmica. Es expresión corporal, es elasticidad, es una gran preparación y repetimos ese fundamento junto con el ballet para que puedan llegar después a donde llegan. Luego comentaremos un poquito más y arranqueamos a María José. ¡Gracias! 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 La actuación de María José Flores. Yo quiero preguntar a Donita Postigo, ella que es directora del Centro de Tecnificación, si es tan fundamental como yo decía. Sí es fundamental, Antonín, porque es cuando las niñas empiezan a expresarse corporalmente ellas, es su base y además después con el aparato ellas van a saber mantener ese equilibrio, ese salto, esos giros que ahora mismo están ensayando con manos libres. Por eso en España siempre hay, en los campeonatos menores de 14 años, de 10 años, hay manos libres para ellas. Pienso que entonces es muy bueno.